Dios de toda gracia por la gracia que nos ha sido dada en Cristo y por tu espíritu de gracia en tus manos me encomiendo y este pueblo y los que han de escuchar te necesito en verdad es real esto quien es suficiente para proclamar este mensaje de la gracia fluyan tus pensamientos bendícenos, edifícanos, ministranos Espíritu Santo ayúdame en el nombre de Jesús Amén Apocalipsis capítulo 22 versículos 20 y 21 Apocalipsis capítulo 22 versículos 20 y 21 dice aquí el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve Amén sí ven Señor Jesús la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Amén dice y también vamos a buscar en Primera de Corintios 16 casi también es el último pasaje de la Biblia de la carta Primera de Corintios versículos versículos 22 versículos 22 al 24 dice el que no amara el Señor Jesucristo sean a tema el Señor viene en la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros Amén el mensaje primero leímos Apocalipsis capítulo 22 que es cuando se termina la culminación de las Escrituras y es el mismo Señor que le desea a su pueblo la gracia ¿por qué está relacionada la gracia con la venida del Señor? cuando el Señor me me llevó para saber cuál era la palabra me llevó a ese meditando me llevó y yo dije ¿qué tiene que ver? ¿qué relación tiene que ver? la venida del Señor y el último decía la gracia si ustedes leen otra vez ponen otra vez Apocalipsis 22 dice ahí dice el que testifica estas cosas dice si vengo pronto Amén ven Señor Jesús la gracia del Señor Jesús sea con vosotros Amén y el mismo le desea a su pueblo le recuerda a su pueblo afirma a su pueblo establece a su pueblo que el viene pronto y en esta carta de Corintios dice el Señor viene es algo con lo que los apóstoles siempre se despedían y la palabra ahí es Maranata nuestro Señor Señor viene o Señor ven y vamos a ver algo que siempre a mí me llamó la atención desde que empecé a leerla desde que el Señor me llamó a salvación y me convertí siempre me llamó la atención en todas las cartas de los apóstoles cuando empezaron a cuando saludaban a la iglesia o daban una instrucción a la iglesia en cada carta de los apóstoles siempre está ese saludo ese deseo vayan a Romanos capítulo 1 versículo vamos a leer desde el versículo 1 1 dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados a ser santos y fíjense el saludo siempre gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo vayamos al siguiente libro no sé si hasta donde me lleve hoy el Señor tal vez se extienda en otro mensaje tal vez lo vamos a poner como un fundamento vamos a 1 Corintios 1 1.3 porque saben que estoy hablando de la gracia y la gracia cuando vayamos viendo como la gracia es infinita la gracia es inagotable la gracia fluye la gracia es el mismo Dios dice 1 Corintios 1.3 gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo perdón se me pasó también en Romanos cuando termina la carta también en Romanos 16 16.24 la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amén al terminar Primera de Corintios está en Primera de Corintios 16 ya la leímos esa verdad ok entonces vaya a Segunda de Corintios capítulo 1 como lo repito desde que me convertí y empecé a leer la Biblia siempre me preguntaba por qué siempre el apóstol Pablo cuando se dirigía a la iglesia daba ese saludo y terminaba con ese saludo y cuando se habla del apocalipsis que el Señor viene el mismo Señor dice que la gracia sea con vosotros Primera Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 2 dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre fíjense de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo vaya ahí mismo terminando perdónenme pero es necesario leer esto Segunda de Corintios 2 Segunda de Corintios 13 14 dice la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros firma amén Gálatas 1 3 gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo terminando Gálatas 6 18 hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros en espíritu con vuestro espíritu amén Efesios capítulo 1 1 2 gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo termina Efesios capítulo 6 6 6 24 dice la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable amén un ejemplo más filipenses 1 2 gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor y del Señor Jesucristo termina vaya al último capítulo de Filipenses y el último versículo que es el 4 23 dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y si ustedes van por todo el Nuevo Testamento que es el Nuevo Pacto siempre es la gracia la gracia y siempre es al principio y al final que podemos aprender o ver Dios me ha puesto a mi que siempre que escuchemos o traigamos un mensaje los siervos de Dios ya sea en esta casa o los que ven en las naciones o se congregan no vienen como cualquier enseñanza que el Señor traiga no lo vienen como un bonito mensaje como un estudio bonito algo lindo o algo que no se ha hablado veamos la Biblia como una realidad porque la Biblia es una realidad son verdades que son reales y que son alcanzables y que están disponibles no lo veamos como así un estudio bonito porque entonces hacemos vana la gracia de Dios y entonces me llamó la atención o el Espíritu Santo me hizo indagar por qué al final cuando se relaciona con la venida del Señor y el Señor le recuerda la gracia y la gracia cuando habla sea con todos vosotros el apóstol Pablo es el saludo que tiene a la iglesia el deseo que tiene para la iglesia que le está diciendo ustedes saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo no solamente con la iglesia local sino la iglesia nosotros sabemos que son todos los que han sido nacidos de nuevo todos los que han sido llamados genuinamente por el Espíritu Santo y dice ahí lo que el Señor me dictó la gracia es para la iglesia nosotros somos una nación somos un pueblo somos la familia de la fe está disponible para cada individuo para cada creyente para cada escogido para lo que Dios está llamado como sacerdote como ministro como esposo como padre como hijo todas las demandas que los apóstoles cuando empezaron una carta ellos eran afirmando estableciendo a la iglesia si ustedes empiezan a leer la palabra en cualquiera de las cartas ustedes van a ver la firmeza que los apóstoles daban a los que habían creído verdaderamente y que habían nacido de nuevo ¿por qué se relaciona esto con la venida del Señor? porque nosotros usualmente cuando decimos que Cristo viene la mayoría de nosotros tenemos hay una se dice con un espíritu y nosotros debemos entender cuál es la motivación o la intención con la que nosotros la decimos a veces nosotros los pastores o nosotros como creyentes diciéndole la gente que Cristo viene a veces lo decimos como para intimidar como para traer miedo pero si nosotros vemos la escritura que dice el mismo Señor dice si vengo pronto y les desea y les recuerda y les hace recordar el pacto nosotros estamos en el pacto de la gracia para mi entre esto no es fácil porque una de las predicaciones que para mi es más difícil es el mensaje de la cruz que no es fácil hablar de la cruz aunque parece algo tan sencillo y tampoco el de la gracia entonces siempre nosotros decimos Cristo viene y debemos saber con qué espíritu salen esas palabras puede ser que estamos pensando que mi iglesia sea la verdadera y que por eso quiero que venga porque entonces yo mi iglesia si se va o mi ministerio o mi denominación o mi organización si se va o mi doctrina es la verdadera o mi vida amerita pero cuando vayamos empezando a mirar qué es la gracia quién es la gracia qué contiene la gracia cómo obra la gracia cuáles son los alcances de la gracia si Dios me permite lo iremos administrando poco a poco cuál es la dimensión de la gracia a favor de quién está la gracia cómo obtuvimos la gracia qué pasa cuando se rechaza la gracia qué pasa cuando se malusa la gracia qué pasa cuando se mal administra la gracia cuando no se usa la gracia cuando no se aprovecha la gracia a quiénes se les dio cómo funciona en su plenitud todas esas preguntas nosotros debemos hacerlas o me vinieron a mí qué es la gracia cómo funciona la gracia para quién es la gracia qué pasa cuando no la administramos incluso cuando mi pastor empezó a predicar no sé si el último mensaje habló de que la gracia hay que administrarla no hay que rechazarla hay que saber usarla me vino la dije ahí está el mensaje entonces nosotros cuando decimos eso decimos Cristo viene no deseamos la gracia porque como les digo ahorita cuando sigamos mirando todo lo que conlleva la gracia si verdaderamente nosotros miráramos quisiéramos que Cristo viniéramos al yo mirar todo lo que estaba mirando la iglesia no está funcionando en la plenitud de la gracia aunque la gracia está disponible y está alcanzable pero toda la iglesia en general en Jesucristo en cada ministerio no está funcionando al nivel porque estoy adelantando un poquito porque la Biblia dice en 1 Corintios que hay 5 ministerios que hay dones y que hay operaciones y si nosotros nos pusiéramos a ver individualmente si si cada persona está viviendo en la dimensión aprovechando ejerciendo la gracia si nosotros como ministerio o en las naciones o en cada en cada lugar donde está la iglesia de Cristo uno con uno que no esté funcionando nosotros no desearíamos que Cristo si viniera y no estoy contradiciendo porque entonces nosotros queremos que Dios quiere que todos se salven y cuando nosotros vamos a cuando vamos a ir a la presencia del Señor vamos a rendir cuentas de esa gracia nosotros no somos salvos por nuestras obras los apóstoles comienzan dando seguridad lo vamos a ir viendo poco a poco comienzan siempre dando seguridad al pueblo de Dios que son salvos de la ira y por la gracia y cada demanda la iglesia tiene una demanda nosotros nunca debemos quitarle a la iglesia la demanda pero en la demanda Dios te ha dado te da la gracia para lograrlo amén entonces cada vez que alguien te dice Cristo viene debemos ver si realmente estamos haciéndolo con el espíritu de la gracia hay quienes lo dicen para asustar al esposo para asustar a los hijos pero no debe ser ese el motivo nosotros debemos administrar bien ese Cristo viene con el entendimiento de la gracia amén la palabra gracia es la palabra charis que es gracia gratificante que es el favor de Dios de un superior hacia un inferior nuestro pastor tiene un mensaje de cuando cuando Dios se inclina hacia el hacia un inferior entonces la gracia está operando desde que Cristo apareció o nació entonces Él abrió la gracia y la Biblia dice que los profetas indagaron que tiempo y que persona dice administrarían la gracia que estaba destinada a vosotros o sea que Dios les había anunciado que vendría un tiempo donde iba a fluir todo el favor de Dios yo pienso de esta manera que ellos decían aclaro yo pienso de esta manera que ellos decían si sobre mí pongamos el ejemplo de Jeremías o Ezequiel o Esaías que ustedes saben que tenían que predicar contra todo un pueblo rebelde no solamente contra podemos decir bueno una iglesia una asamblea que no cree pero ellos estaban hasta contra de un rey contra dijéramos directamente iban a predicar ya directamente a señalar el pecado yo creo que decían si sobre nosotros viene el Espíritu de Dios y nos da la valentía para poder uno de nosotros poder interceder poder demandar poder sufrir el oprobio la vergüenza soportar todo esto que será cuando venga sobre todos ahora que será cuando sobre toda la iglesia se derrame y nosotros no hemos sabido vivir en esa gracia si con uno si en uno se derramaba y lo que hacía uno todo lo que podía hacer ahora imagínese un pueblo viviendo en la plenitud de la gracia viviendo en la plenitud del Espíritu yo quiero eso y se lo pido al Señor amén pídanselo a Dios yo veo que los apóstoles cuando Jesús los llevó a predicar empezaron Jesús estaba completamente solo contra todos porque ellos estaban aprendiendo y Jesús era él solo contra todo el mundo contra un imperio contra las huestes de maldad contra el diablo todo estaba negativo hacia él todo su mismo pueblo a lo suyo vino y los suyos lo rechazaron no lo quisieron todo estaba en contra y sin embargo dice la Biblia que él estaba lleno de gracia y de verdad y él en la plenitud de la gracia pudo contrarrestar todo eso y dice la Biblia que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia y si sobre él pudo hacer eso Dios quiere decirte que Dios lo puede hacer contigo conmigo la gracia está disponible para todas tus debilidades que tú tienes tienes que someterlas a la gracia de Dios todas las demandas de Dios ahora son disponibles por la gracia de Dios y vamos a ir estudiando poco a poco eso pero yo entiendo de esta manera que ellos decían si sobre nosotros viene un momento el espíritu lo que podemos hacer ahora imagínate sobre un pueblo y eso lo experimentaron los apóstoles en el aposento alto cuando vino el espíritu santo como confrontaron avasallaron y pudieron soportar cárceles hambre ser despojados y nosotros ahora nos estamos ahogando en un vaso de agua porque no estamos aprovechando la gracia de Dios queremos hacerlo por nuestras fuerzas y por nuestras propias obras y la gracia está disponible alcanzable para ti para mí así que toda demanda de Dios está sustentada en la gracia de Dios esto es lo la gracia esto es lo que el apóstol Pablo deseaba a la iglesia por eso el deseo deseaba eso a la iglesia y en eso establecían a la iglesia el apóstol Pablo el apóstol Pedro también decía déjame ver si tengo el versículo aquí ahora primera de Pedro 5.10 primera de Pedro 5.10 dice más el Dios de toda gracia el Dios de toda gracia no dice de alguna gracia no dice que en algunas cosas si puede y en algunas cosas no puede dice que el Dios de toda gracia que nos llamó su gloria eterna en Jesucristo después de que hayas padecido un poco de tiempo el mismo perfeccione afirme y fortalezca aquí está el apóstol Pablo afirmando y fortaleciendo a la iglesia cada mensaje era para establecer a la iglesia para fundamentar a la iglesia y como leímos aquí cada carta tiene una de lo primero que vemos de los apóstoles afirmándolos dándoles seguridad de lo que son en Cristo de lo que Dios trazó en Cristo para nosotros de lo que tenemos en Cristo y todas las demandas que ellos dan al final siempre dicen la gracia del Señor sea con vosotros o sea que está disponible o sea que lo pueden lograr por ejemplo en el libro de las Gálatas estaban peleando contra Pablo dice que estaban peleando contra los perros y perros eran aquellos judaizantes malos obreros que querían hacer que ellos se dejaran la gracia y actuaran por la ley y las obras y estaban peleando contra doctrinas falsas y difíciles lo estaban embrujando dice ahí quien los embrujó estaban peleando contra prácticamente brujería hechicería y dice la gracia está disponible para contrarrestar ustedes tienen toda la fuerza del Señor para contrarrestar todo eso y en cada demanda de cada carta les dejo de tarea leamos cada carta y veamos al final como empieza el apóstol Pablo diciéndoles la gracia del Padre del Señor Jesús sea como vosotros y al final lo mismo la gracia sea con todos vosotros sea con vuestro espíritu amén sigamos déjenme ir aquí para no perderme entonces vamos a ir viendo poco a poco qué es la gracia quién es la gracia cuándo comenzó la gracia cómo obra la gracia cuáles son los alcances de la gracia cuál es su dimensión infinita a favor de quién está cómo la obtengo qué pasa cuando se rechaza cuando es mal usada cuando no la aprovechamos amén la gracia es mencionada en todas las cartas del Nuevo Testamento el apóstol Pablo deseaba lo que él experimentaba cada momento lo que él vivió lo que él palpó lo que él palpaba una y otra vez lo que él palpaba y experimentaba una y otra vez decía yo quiero que ustedes lo disfruten yo quiero que ustedes lo vivan él decía que él decía él deseaba participaron de los padecimientos de Cristo nosotros cuando oramos pedimos Señor que no me pasa esto que me guarde de aquello que me libre del otro pero pocos decimos que yo lleve el vituperio de Cristo seamos honestos cuántos de nosotros hemos dicho que yo lleve el vituperio de Cristo que yo lleve las marcas de Cristo que yo sea encarcelado por Cristo más bien siempre decimos tu palabra dice que me las librarás pero el apóstol Pablo experimentaba y decía tienen que vivirlo hay una ilustración que me vino a mí hay una serie de no voy a decir el nombre pero hay una serie en Estados Unidos de una película de un boxeador muy famoso ustedes la conocen pero en la última película a mí me ministró algo sobre la gracia y lo que dice el apóstol Pablo que es que este hombre ya está retirado tiene un restaurante y lo invitan y lo están retando a que pelee con el que está ahora en el clima de su boxeo y le dice y los comentaristas están haciendo la comparación gráficamente con cómo lo ven cómo él pelea y él está haciendo la comparación que si este hombre estuviera en su nivel no le haría competencia a este entonces le levantan el orgullo al otro para que ceda a pelear con él y al otro le dicen que lo haga para que le levante la experiencia otra vez y entonces él acepta el reto se vuelve a poner en condición se vuelve a poner para querer pelear y lo suben al ring y entonces él en esa batalla pelea contra aquel muchacho que está en su apogeo y entonces a final de cuentas pierde pero él en toda la pelea resistió al momento o sea quedó de pie se levantó y por un punto no sé creo que gana el otro muchacho pero al final el que lo entrenó le dice le dice no me importa le dice creo que le dice el luchador el que boxea dice no importa dice si gané o perdí lo que quería era vivirlo lo que quería volver a experimentarlo que si se puede dice no importa los golpes que recibí lo que quería era experimentar esto que es lo que me apasiona por lo que yo di mi vida y así el apóstol Pablo yo veo que así el apóstol Pablo decía que quería experimentar el vituperio los azotes de Cristo decía en tumultos en azotes decía en afragios en ayunos en desvelos y él decía yo quiero que ustedes disfruten de eso también ¿cuántos de nosotros queremos disfrutamos las pruebas? Pablo el apóstol Pablo dice me gozo en lo que padezco me gozo en lo que padezco por lo que falta de las aflicciones del cuerpo de Cristo hace unos días yo siempre me había preguntado hay pasajes en la escritura donde unos parece que están claros pero uno no lo puede comprender hasta que el Espíritu te lo revela y te lo imparte y yo hace años preguntaba ¿cuáles son los padecimientos? y aunque yo lo he escuchado mi pastor lo ha predicado no lo había asimilado y dice el apóstol Pablo dice que él sufre por los padecimientos del cuerpo de Cristo que son vosotros dice pero me gozo en las aflicciones que faltan del cuerpo y en estos días que mientras estaba leyendo el Espíritu me iluminó entonces dice que el cuerpo de Cristo somos la iglesia cada uno de vosotros nacimos del costado de Cristo Cristo parió la iglesia en la cruz y nosotros somos el cuerpo de Cristo somos sus hijos y dice yo me gozo en los padecimientos y el Señor me hacía meditar perdón que lo traiga a memoria pero Dios usa lo que hemos vivido para poder entender y me podía el Señor me podía ver a mis niños y me podía mirar que yo y mi esposa éramos una carne y que de esa carne nacieron esos niños y que ellos son el cuerpo como familia y entonces yo decía lo que padezco entendí lo que él padecía dice me limito de tiempo para mí me limito de mis vacaciones me limito de hacer lo que yo quiera para poder darles vida a estos y vivir para estos y yo decía me pasa a mí porque no tengo tiempo para mí estoy sujeto a ellos de día de noche ahora que necesiten la drogada especialmente con una bebé tengo que estar ahí dispuesto y entonces decía pero él decía me gozo en lo que padece en lo que falta de los padecimientos de Cristo me gozo en eso y entonces él está diciendo que la gracia te da el gozo que la gracia te da la fuerza que la gracia te da el impulso para lograrlo así que toda demanda que Dios nos ha dado está disponible la gracia alcanzable para ti y para mí para todos seguimos entonces vemos que el apóstol Pablo estaba estableciendo y estaba recordando deseando y enseñándoles que ese poder para mantenerlos firmes hasta en nuestro transcurrir la iglesia tiene un transcurrir en esta tierra y hasta la venida de Cristo nosotros no podemos despegarnos de la gracia de Dios a los que nos me ayudan los que están allá me ayudan allí en la nueva traducción nueva traducción viviente Juan 1 16 me gusta como dice ahí por favor ayúdeme nueva traducción viviente Juan 1 16 lo tenemos ahí dice de esa abundancia todos hemos recibido una bendición y merecida tras otra una tras otra una tras otra una bendición tras otra una bendición tras otra yo quiero decirle que en estos días de padecimientos he recibido una bendición tras otra una bendición tras otra y no por lo que yo sea sino porque por gracia hay una bendición destinada eternamente en los lugares celestiales para administrártela y dártela en este tiempo o sea que no es por lo que tú puedes hacer es por lo que Él hace por ti y tienes que estar dispuesto a recibirle esa gracia así que esa salvación que tenemos o el arrebatamiento no es por tu obra Cristo dio cuentas de ti y lo que sí vamos a ver es que hay una exhortación y que hay cosas que la gracia te capacita para tú poder ganar coronas para poder ganar porque si las coronas los galardones las bendiciones las bienaventuras esas sí te las ganas y aún esas ya están predestinadas también pero la gracia te capacita para que las logres amén entonces dice ahí que recibimos una bendición inmerecida tras otra y lo aunque yo lo aplique ahora en lo temporal y lo natural también lo vamos a ver en lo espiritual en la obra de Cristo también ¿qué es la gracia? la gracia es el favor de Dios una bendición tras otra el favor y merecido de Dios Dios favoreciendo al hombre inclinándose como lo predicó mi pastor hace tiempo ayudando a un inferior yo estoy de acuerdo con lo que mi pastor está diciendo ahora en lo que es el orgullo Dios a mí también me lo reveló así que Dios para entrar en esta dimensión humana si tú yo lo vi de esta manera igual nosotros dice Isaías que cuando sube Dios lo arrebata y dice hay de mí que soy inmundo y habito en un pueblo de labios inmundos inmundo para nosotros como lo ilustró una cucaracha la cucaracha vive exactamente en los lugares sucios y él se da cuenta de la santidad de la perfección de la magnificencia de Dios y dice hay de mí que ahora me ha elevado hasta su presencia y que yo soy ahora sé quién soy y Dios mismo cuando dijo queremos ayudar a la humanidad que la humanidad me entiende entonces que tengo que hacer meterme en la dimensión en la dimensión humana y Dios tuvo que adoptar un cuerpo humano entrar en esa dimensión humana esa es gracia para darte un favor y hacerte alcanzable a él es como si tú dijeras queremos ayudar a las hormigas bueno tienes que hacerte una hormiga y meterte en el mundo de las hormigas eso es gracia es inclinarse hasta un inferior que Dios nos abra los ojos y saber que dice la Biblia que Jehová se inclina mira toda la tierra para ver si hay alguien que lo busque para ver si hay alguien que pida de su favor Dios está dispuesto a ayudarnos saben que nosotros a veces ni siquiera para propia ayuda nuestra nos da la gana de orar y pedir la ayuda o sea ni siquiera para ti puedes pedir tienes que reconocer tenemos que reconocer nuestra necesidad completamente de Dios en todo asunto la primera bienaventuración es bienaventuración de los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de Dios en otras palabras bienaventurados los que están necesitados de Dios desde que se levantan de la cama y ponen un pie y dice Señor hoy necesito hasta para poner un pie debajo de la cama para ellos está disponible todo el cielo para ellos está disponible en favor de Dios porque dice este ya no depende de él mismo depende ahora de mí completamente ese es el escalón como el pastor está predicando del orgullo que ya no dependo completamente de mí ahora dependo completamente de él en toda mi debilidad yo lo experimento una y otra vez yo solo Dios sabe y yo sé lo torpe y lo tonto que soy yo en mi vida no he logrado nada mis hermanos yo no estoy aquí porque como predica mi pastor Patricio también que yo lo logré yo lo alcancé estamos aquí porque hay una elección eterna de gracia y Dios hace real su palabra a nosotros ministros que dice que de lo vil y de lo menospreciado toma para avergonzar a los sabios dice la Biblia que él toma de lo más vil para sentarle a los hombres en mesa de príncipes cuando yo leí ese versículo y vi lo que yo era y me he sentado aquí en la mesa de los príncipes dije ese versículo real en mi vida porque sé quién era yo mi pastor ha dicho una verdad muy gloriosa dame un hombre lleno de gracia y te diré quién era ese hombre en el mundo y yo si ustedes supieran de hay cosas que me avergonzarían decirles que hice que sólo Dios en su gracia y su misericordia me perdonó y por eso estoy aquí de pie jamás ha sido por mis fuerzas pero la gracia de Dios no debe ser en vano en nuestras vidas esa palabra es muy contundente y démolemente dame un hombre lleno de gracia y te diré quién era ese hombre antes de Dios quién era ese hombre sin Cristo hay cosas que a mí públicamente me avergonzaría decirles que hice que practiqué o que medité o que quise hacer o que hice que nadie quisiera saberlas que nadie yo quisiera que nadie las supiera o que están dentro de mí de este viejo hombre porque esta naturaleza carnal la Biblia dice que estamos en un cuerpo de muerte en un cuerpo de humillación en un cuerpo animal que el doctor toda la naturaleza del diablo y que tenemos toda la capacidad del infierno para hacer todo el mal tenemos la misma capacidad del diablo para hacer todo el mal por eso el salmo dice no me dejes tú no sé que dejándome ser semejante a las bestias brutas que no entienden que no razonan si Dios no mete su gracia a nosotros nosotros somos semejantes a las bestias somos capaces igual de arrastrarnos en el fango en lo vil y lo más asqueroso que hay pero la gracia de Dios opera en nosotros aun si tú si no hemos caído es porque la gracia está operando aun si Cristo viene si Cristo no ha venido es porque su gracia está operando porque no quiere que nadie se pierda sino que todos se salven y cuando habla de salvación no solamente habla de justificación se habla de que todos logren la plenitud todo lo que Él determinó para Dios en tu vida y en cada área de nuestra vida lo vamos a ir viendo más adelante porque Dios en cada área en todas las cartas dice que nuestra nuestra vida sea vivamos en toda vuestra santa vivamos nuestra vida en toda santa manera de vivir y los apóstoles se hablan como esposos como esposas como padres como hijos como empleados como ciudadanos como hermanos como consiervos dicen toda nuestra manera de vivir o sea que la gracia se tiene que manifestar en cada área de nuestra vida dice aquí vamos a ver primera segunda de Timoteo si no mal estoy segunda de Timoteo una 1.9.11 segunda de Timoteo segunda de Timoteo si no mal estoy primera perdóname que a veces cuando uno toma las notas uno puede confundirse primera de Timoteo 1.12 primera de Timoteo 1.12 doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor injuriador mas fue recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero ¿cuántos apuntan a decir yo soy el primero? ¿cuántos han dicho yo soy el primero de los pecadores? ¿cuántos pueden hacer su versículo el 13 decir habiendo yo sido antes un blasfemo y ponga ahí lo que era usted escriba también su carta en lo personal David escribía sus salmos David escribía su diario y escriba un versículo de usted antes siendo yo y escriba lo que cada uno de nosotros era un borracho un pendenciero un peligonero y todavía lo que sigo siendo pero la gracia está operando para librarme de eso entonces la gracia está disponible para aquellos que están hundidos en el pecado la gracia está disponible para ¿para quién es la gracia? está disponible para aquellos que están completamente necesitados de Dios yo no sé cuántos de ustedes se sienten satisfechos con su vida yo no me siento satisfecho cada día que termino mi día voy a Dios y así como Dios en el Génesis dijo que fue bueno en gran manera y Dios aprobó cada obra que Él hizo yo voy a Dios y digo tú aprobaste lo que yo hice hoy y viene a mi mente todo aquello que yo hice en mi carne que no fue en la gracia que fue por salirme del espíritu por darle validad de mi mente y digo Señor cuánto necesito que tu gracia opere ahí y cada día tenemos que venir Señor así como dice el apóstol habiendo sido o siendo todavía teniendo esta necesidad de esto Señor que tu gracia opere en mí muchas veces nosotros decimos sí que Cristo venga pero yo quiero que me encuentre pleno de gracia pleno y dice aquí entonces que esa gracia se ha manifestado esa gracia está disponible desde los tiempos eternos pero se ha manifestado ahora en Jesucristo ahora sí creo estoy si no estoy mal segunda de Timoteo capítulo 1 dice primera de Timoteo 1 9 quien nos salvó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos o sea que la Biblia dice que Él es el Dios de toda gracia que dice que de la plenitud de Cristo dice tomamos de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia un favor tras otro ¿cuántos quieren el favor de Dios uno tras otro uno tras otro uno tras otro te vas hoy a tu casa y le pides Señor guárdame te vas a levantar mañana y dice Señor sé tú en mí voy a predicar el apóstol Pablo dijo prediqué yo más que todos los apóstoles pero no yo sino la gracia de Dios en mí voy a interceder pero no yo sino la gracia de Dios en mí voy a adorar voy a cantar voy a tocar un instrumento pero no yo sino la gracia de Dios en mí dice aquí pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador Jesucristo la gracia fue inaugurada por el Señor Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio pero dice aquí fíjese los apóstoles afirmando en la iglesia ustedes no son salvos ni van a ser salvos jamás por ninguna obra vuestra tiene que depender siempre de la gracia vemos que los apóstoles comienzan y terminan la gracia y la gracia el mismo Señor no se olviden de la gracia Dios ha manifestado eso por la aparición de nuestro salvador Jesucristo antes de los tiempos de los siglos que es el olam la eternidad tal como no es algo porque ahí dice que es algo no porque yo merezca es algo que Él determinó en tu vida es algo que estaba escondido en la eternidad Efesios 1.4 Efesios 1.4 vamos a ir desde 1.2 gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual y los lugares celestiales según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad y está hablando de la gracia a mí me ministra algo aquí en el 3 bueno todo pero dice aquí que nos bendijo con toda bendición espiritual yo no sé yo no sé yo no sé si ustedes han o más bien hemos pasado por los pasajes cuando Abraham bendijo a Isaac cuando Isaac bendijo a Jacob cuando Jacob bendice las doce tribus cuando Moisés bendice las doce tribus ustedes ven como dice Jehová te dé el rocio del cielo te dé lo mejor del grano el Dios que se apareció en la zarza dicen wow cuántos quisieran que le declararan eso pues Dios ha declarado más que eso vuelve a leer ahí dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual con toda yo imagino que cuando Cristo interpreto yo si no estoy mal que cuando Cristo estaba Dios estaba eligiendo porque la Biblia habla de la predestinación de la elección estaba diciendo ese Héctor lo voy a hacer ministro predicador aunque no se lo merezca aunque va a vivir perdidamente al principio pero mi gracia lo va a alcanzar y voy a determinar todas esas bendiciones voy a darle tal esposa tal hijo tal obra tal carro tal casa tal lugar donde viva tales padres esa es la gracia y nosotros debemos aprender a disfrutar de esa gracia y dice ahí entonces que si lo aplican a cada uno nosotros nosotros decimos Señor cuáles son mis bendiciones espirituales yo quiero administrarlas más adelante vamos a ver que debemos administrarlas en la gracia administrar la gracia en la gracia valga la redundancia pero entonces cuando Dios estaba allá en la eternidad estaba poniéndole la mano a cada uno de ustedes individualmente así que para que por eso el apóstol Pablo cuando predica dice en obras preparadas desde antes de la fundación del mundo dice para que nadie se gloríe y hay algo que Dios preparó para ti usted sabe que Jesús cuando exhorta a los apóstoles en Mateo 24 hablando de su venida les da la exhortación dice pero si el siervo conoce la voluntad de su Señor y lo hay haciendo la mayoría de nosotros no conocemos la voluntad de nuestro Señor nosotros debemos la Biblia dice que debemos llegar al pleno conocimiento de la verdad está en la Biblia de las Américas cuando el apóstol Pablo dice que levantemos nuestras manos y oremos por todas las autoridades para que todos lleguemos al pleno conocimiento de la verdad nosotros como cuerpo de Cristo individualmente nosotros debemos tener una plenitud de las escrituras de cada doctrina para que no seamos engañados nosotros los ministros debemos tener claridad en cada doctrina y no como una enseñanza sino como una realidad que está disponible que está efectiva que está alcanzable para cada uno de nosotros entonces dice dice aquí que esa 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 bendición esa gracia estaba escondida en el seno del Padre y cuando Cristo vino la vino a destapar para cada uno de nosotros Él la inauguró Él la manifestó en el concilio eterno se diseñó para que Cristo viniera a eso Juan 1.14 el Evangelio de Juan 1.14 y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo o sea que la gracia va acompañada de la verdad de la cual nuestro pastor nos trata de esas esas ministraciones o sea que la misma verdad la misma demanda que Dios te da está disponible en la gracia amén entonces dice aquí tengo las notas en Hebreos 4.16 vamos Hebreos 4.16 si ustedes si nosotros nos vamos a la tarea de leer todo el Nuevo Testamento miremos cada enseñanza desde la perspectiva de la gracia hablando en cuanto este esta que estoy ministrando ahora porque cada demanda cada exigencia que ellos hacen dice pero no se olviden que está disponible para ustedes Hebreos 4.16 yo lo quiero leer aquí yo sé que lo tienen ahí pero lo voy a leer aquí para adelantar dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia debemos acercarnos del trono fluye la gracia pidamos a Dios que nos revele en medio y que contexto está para hacer acerquémonos al trono donde va a fluir Dios mismo va a fluir porque tiene la misma gracia Jesucristo mismo es la gracia dice acerquémonos confiadamente al trono por eso una y otra vez le digo que los apóstoles deseaban lo que experimentaban lo que palpaban lo que vivían ellos dicen lo que vimos con nuestros ojos lo que palpamos con nuestras manos eso es lo que les predicamos eso es lo que les enseñamos no estamos contando algo difícil algo que es duro algo que es complicado es algo que a la verdad la carne trae aflicción pero que trae gozo porque es en el espíritu que se hace en el hombre nuevo que nos fue dado en ahí donde se deposita la gracia en el hombre nuevo las que son mujeres no piensan que solamente es en el hombre el hombre nuevo es en el ser nuevo en ese ser nuevo que así como en María Dios hizo ese espacio para colocar a Cristo y de lo imposible y se hiciera posible que naciera un hombre sin con ¿cómo se dice? con gestación con ayuda humana como se hace naturalmente pudieran hacer Cristo así está siendo en nosotros ahí Cristo está en nosotros pero hay cosas que obstruyen la gracia las cuales vamos a ir más adelante pero lo que queremos establecer ahora es que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia ojalá pudiera después con más tiempo y más revelación lo que es el trono y de la gracia nosotros tenemos entrada a esto Romanos capítulo 5 5-1 fíjense fíjense como las cartas apostólicas siempre es primero afirmando en su seguridad en Cristo a la iglesia por eso le digo con qué espíritu nosotros decimos Cristo viene como poniendo en duda tu salvación y al poner en duda tu salvación está poniendo en duda la obra de Cristo la obra de Cristo no puede ser poner en tela de juicio la obra de Cristo fue completada finiquitada para tu beneficio para su gloria pero para darte el beneficio a ti veamos aquí Romanos 5-1 justificados declarado inocente Pablo experimentó leímos ahorita en Timoteo dice yo era un blasfemo era un perseguidor estaba lejos estaba perdido completamente pero cuando escuché el mensaje cuando Cristo se me apareció ahora tengo la seguridad que he sido declarado inocente no vivas más con tu culpa o si estás aquí y no has aceptado a Cristo no vivas más cargando con tu culpa hoy mismo puedes ser declarado inocente hoy mismo puedes ser declarado limpio de tus pecados hoy mismo puedes salir con el manto de Cristo hoy mismo puedes salir libre de tus pecados justificados pues por la fe o sea ahora declarado justo ante el trono de Dios ante la condenación dice tenemos paz para con Dios tenemos paz que ya no Dios no está enojado contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo o sea que la gracia opera por medio de quien la gracia opera por medio de nuestro Señor de la obra de Él de la obra y ojalá que después o si no me da tiempo ahora podamos ver lo que la gracia incluye lo que la gracia incluye su muerte su resurrección toda la obra que Él hizo una bendición tras otra a tu favor para la gloria del Padre dice por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia no dice por una obra tuya por una fuerza tuya tienes entrada por la fe a esta gracia tienes entrada por la fe a esta gracia que el Espíritu Santo nos revela la dimensión de lo que el apóstol Pablo ministró aquí dice tenemos entradas por la fe a esta gracia podemos disfrutarla está alcanzable para todos capítulos anteriores Él mostró que todo hombre está condenado que aunque los hombres puedan conocer la ley de Dios y quieran vivirla no pueden lograrlo por sí solos pero ahora la gracia está disponible para limpiarte de todo tu pecado y por más hundido que tú estés y por más esclavizado que tú estés puedes ser libre justificado perdonado y levantado por su poder amén dice en la cual estamos firmes ves dice en la cual estamos firmes no podemos estar hay que yo estuve en una denominación donde se ponía en tela de juicio tu salvación como que te quitas hoy la salvación y mañana te la pones y es algo que no te deja avanzar es algo que tú estás pensando pero hoy pequeño ya no soy salvo entonces mañana sí me porté bien mañana hoy sí oré hoy sí fui al culto hoy sí adoré hoy sí leí hoy sí soy salvo pero mañana me enojé me aire ya no soy salvo entonces aquí dice que nadie os prime de vuestro premio que nadie les quite la firmeza por eso dice en el apocalipsis vengo pronto y la iglesia dice sí a ven porque está firme saben quién ha creído en dónde está parada por eso dice sí ven Señor tengo la confianza de que tú vas a venir y que voy a ser salvo no por mis obras estamos hablando ahora de salvación después entraremos a la administración de la gracia ahí es donde vamos a querer decir que venga pero que venga cuando yo esté ya ahora ya administrando esa gracia porque esa gracia te delegó dones ministerios capacidades y las cuales tú no las debes esconder por eso no es sano ese pensamiento de decir bueno yo creo en Dios pero me quedo en mi casa mi esposa sí sirve mi esposo sí sirve o mis hijos sí sirven pero yo no se te dio una gracia y tienes que administrarla porque la gracia fluye en mi pastor de reposito una gracia en Patricio en Dagoberto en el hermano cualquiera que está ahí fluye y cada vez que yo me relaciono contigo y tú estás viviendo en esa gracia está fluyendo la gracia la gracia de Dios dice en musea multiplicada dicen los apóstoles yo aprendo de ti yo recibo de ti yo no puedo rechazar la enseñanza de mi pastor la de tal hermano no puedo rechazar la oración aunque tengo que saber si está haciéndolo correctamente pero yo recibo yo he recibido de ustedes tanto mis hermanos yo soy tan deudor de la gracia en Dios que ha depositado en cada uno de ustedes cada vez que yo me relaciono con ustedes digo soy deudor de mi hermano cuanto recibimos cada vez que nosotros actuamos en la gracia vivimos la gracia estamos llenando el cuerpo la gracia de Dios está fluyendo en el cuerpo por eso cada vez que tú te detienes estás deteniendo la gracia que hace crecer lo de Dios en una congregación en un ministerio no puedes quedarte ahí sentado nada más viendo como los demás siguen y tú allí muriéndote en tu pecado en tu maldad cuando la gracia está disponible para darte firmeza y levantarte y poder servir y bendecir el cuerpo de Cristo por eso si nosotros queramos que Cristo venga yo quiero que cada uno de mis hermanos lo logre que cada uno de mis hermanos funcione dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice que somos miembros y que el miembro más pequeño cuando no nos duele dice se duele todo el cuerpo si ese hermano que tú ves o piensas que no no vales en el cuerpo no sabes lo que estás dejando de aportar al cuerpo de Cristo porque Dios depositó una gracia en cada uno cada uno tiene una gracia singular pero tienes que dejarla fluir en el espíritu de la gracia después lo vamos a ir aplicando como lo estamos administrando en mi caso en el que estamos hablando del matrimonio cuando nosotros no vivimos el pacto no estamos dejando que la gracia fluye continúa en ese propósito o en un ministerio amén dice entonces ¿cómo la obtengo? ¿cuál es el requisito? ya lo hemos explicado ¿cómo lo obtenemos? lo obtenemos sabiendo que estamos necesitados que estamos corrompidos que estamos hundidos y que la obtenemos por medio de la fe y entramos en esa gracia dice dice el apóstol Pablo en Efesios tal confianza tenemos para con Dios en Cristo tal confianza tenemos para con Dios en Cristo es como si cuando como yo me siento tan alegre cuando digo tengo el teléfono de mi pastor digo wow tengo tal confianza con él o cuando tengo tengo el teléfono de Patricio puedo llamarle tengo el teléfono de la gober o cualquiera de ustedes tal confianza imagínense que el presidente de la república viene y le dice te doy mi número de teléfono puedes llamarme a la hora que quieres tal confianza me ha dado tal confianza tenemos para con Dios en Cristo por la fe tenemos entrada a esta gracia entren al trono de la gracia no vivamos más en este tiempo que Dios nos ha demandado en el tiempo del límite y de las obras que hemos dejado es porque no hemos sabido vivir en la gracia que está latente que está palpable que está vivida tienes que tenemos que vivirla tenemos que experimentarla tenemos que administrarla tenemos que aprovecharla amén dice aquí eso beneficia al hombre pecador sigo aquí hay que aprovechar la gracia de todos los beneficios por ejemplo cuando eres un pecador tus pecados te son perdonados tus rebeliones tus iniquidades esa gracia esa justificación ahora dice la palabra que también te da esa palabra que leímos que tenemos entrada esta gracia a que ahora también puedes disfrutar una relación con el Padre directa Juan 14 los últimos de Juan si no mal esto de Juan 13 en adelante fueron las la última semana de Jesús en la tierra caminando con sus discípulos y él quería delegarles lo más importante para ellos y en una de esas ministraciones él dice y sabéis y sabéis el camino y sabéis a dónde voy y Felipe le dice y a dónde vas dice cuál es el camino muéstranos al Padre dice y sabéis el camino y sabéis a dónde voy te he enseñado y él se queda pensando y dice muéstranos entonces dice pues yo soy el camino a la verdad y la vida no tengáis miedo en la casa de mi Padre muchas moradas hay lo que le está diciendo la misma relación que yo tenía con el Padre la misma comunicación que yo tengo ahora ahora tú la tienes puedes tener con Él dice voy a prepararte un lugar con el Padre yo lo interpreto en esta conforme a esta ministración así que está diciendo que en el corazón del Padre hay un lugar especial para ti así como tú con tus padres tienes un lugar especial con tus hijos con tus hermanos con tus amigos hay un lugar especial y ese lugar no te lo quita el otro el amor que tú tienes por tu esposa por tu madre por tus hijos cada uno tiene un lugar especial y cada vez que esa persona se acerca a ti la abrazas con tal amor con tal ternura pues Jesús le está diciendo en la casa de mi Padre muchas moradas a Dios está afirmando dice ahora sabéis el camino ahora la misma relación que yo tuve con el Padre ustedes vean como el Padre me respondía como el Padre me llevaba como el Padre me llevaba como el Padre me fortalecía esa misma relación tú la puedes tener esa es la gracia de Dios pero cuando no la administramos entonces ¿qué pasa? perdemos perdemos esa relación y no aprovechamos la gracia entonces la gracia está disponible ahora para que tú disfrutes a Dios como tu Padre ahí están las administraciones que nos ha dado nuestro Pastor de Dios como Padre Educador de la paternidad de Dios Dios diciendo te quiero que disfrutes mi relación esa es la gracia también dice que también debemos disfrutar nuestra relación como Señor y como Rey que debe ser que debe ser para nosotros una honra servir al Rey de Reyes y Señor de Señores de servir al pecado y al mundo y al inmundicia ahora puedo servir a la máxima autoridad del universo ahora puedo servir al Todopoderoso ahora puedo servir a aquel que los ángeles le anhelan ver el rostro y que no pueden verlo y que nosotros dice que a cara descubierta podemos ver el rostro del Padre por medio de la faz de Jesucristo debemos ver el Evangelio no como algo duro difícil sino como toda la gracia de Dios operando y debemos aprovechar todas las riquezas el apóstol Pablo dice que él oraba para que la iglesia alcance toda la plenitud de Dios en las riquezas que están en Cristo disponibles que se ha iluminado todo nuestro entendimiento con toda plenitud con todo poder y esa es una de mis oraciones cuando los apóstoles habían entendido esto porque al principio como nosotros estaban aprendiendo con Jesús y no lo habían entendido si nosotros leemos sus oraciones dice nosotros cuando oímos que la elección sobre ustedes la gracia que había en ustedes dice no hemos estado de orar de día y de noche con gran insistencia tocando Señor llénalos 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 y nosotros debemos de decir así la gracia se ha derramado en ti mi hermano que Dios te llene que Dios te llene y nosotros debemos hacer así fervientes llénanos de esa gracia queremos ser fortalecidos con todo poder con toda administración a todos nuestros pastores con todos mis hermanos que se acabe nuestra limitación humana y que se diga que la gracia fluya a nosotros así que Dios no nos quiere ver todos así cabizbajos porque pagó un precio muy alto muy alto una iglesia sin manches sin arruga y por eso dice ahí que te bendijo con toda bendición te dejó todas las capacidades para que tú lo logres te dio un nombre te regeneró en el Espíritu te dio el Espíritu Santo entró el Espíritu en ti te ha dado la palabra te ha dado un pacto en su sangre eterno para asegurar tu salvación tu futuro está resuelto nuestro futuro está resuelto no te preocupes por el ya está tu futuro está resuelto dice la palabra dice la palabra en Hebreos dice que Israel no lo alcanzó porque andaba en la vanidad de su mente ahí se rechaza la grasa andaba en la vanidad de su mente y no lo alcanzó dice dicen que sus obras estaban preparadas desde antes de la fundación del mundo y yo lo interpreto de esta manera Dios ustedes saben que cuando Dios le pidió que establecer el tabernáculo Dios le pide oro le pide las pieles de tejones todos esos que la plata los materiales pero si Dios se la pide cuando Dios creó el mundo entonces Dios dijo si le voy a pedir esto a mi pueblo entonces tengo que hacer un animal con esas pieles si le voy a pedir oro entonces yo no puedo ponerle a decir que me dé oro si no hay oro en la tierra y Dios puso el oro en la tierra si Dios te está demandando algo te está dando la capacidad te está dando la fe la esperanza la fuerza si Dios me está pidiendo algo a mí Él me está dando antes eso para yo lograrlo así que ya no son mis obras sino las de Él en mí por eso dice el apóstol Pablo no yo sino la gracia de Dios en mí y la gracia de Dios no fue en vano y así como a ellos les dio el oro la pata el cobra a nosotros también dice que nos dio una fe preciosa que es más preciosa que el oro y las piedras preciosas que lo que Dios depositó en nosotros es celestial es eterno está en ti y en mí tenemos que vivirlo tenemos que experimentarlo tenemos que disfrutar del gozo de su salvación no podemos andar así otra vez cabizbajo decirme gozo en las tribulaciones a partir de hoy debemos decirme gozo en las tribulaciones porque aprendo porque me capacita porque me fortalece porque me hace ver cuán torpe soy cuán débil soy pero cuanta la gracia de Dios en mí operando para poder lograrlo segunda de tesalonicenses 2.16 segunda de tesalonicenses 2.16 ahí es donde más se habla de la venida de Cristo y después vamos a ir deteniéndonos ahí pero quiero mirar esto segunda de tesalonicenses 2.16 vamos a ver ahora aquí que dice y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia o sea que la gracia te administra consolación eterna la gracia te administra esperanza la gracia es lo que Dios abrió para depositar en ti esa fe esa fe que tenemos no es humana no es positivismo como si no mal estoy oró Luis no es una fe no es positivismo lo que se nos ha dado en Cristo ha venido del cielo mismo lo que yo le pido a Dios todavía que me abra porque los apóstoles me abra el entendimiento porque los apóstoles decían dice tenemos preciosas y grandísimas promesas lo hemos expresado así dice tenemos preciosas y grandísimas promesas una herencia inmarcesible incorruptible que nos está reservada en los cielos el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica el que dice lo que se me ha sido dado yo no lo puedo dejar que lo oyen los perros los cerdos yo no puedo dejar que la gracia lo que le costó a Cristo lo que el Padre diseñó desde la eternidad yo no puedo dejar que se pisotee que se pierda tengo que activarme en la gracia esas son cosas celestiales el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón Mateo Marcos 6.43 si no mal estoy a ver vamos a ver Marcos 6.43 Marcos 6.43 y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que de lo que sobró de los peces sigue a ver y los que comieron eran como sin comer regresa otra vez por favor y recogieron de los pedazos doce cestas llenas dice que de los pedazos Dios multiplicó ahí que fue ahí la gracia un favor tras otro de lo que era pedazos de tu vida y mi vida que era pedazos Dios ha hecho una canasta de pan para que fluya la gracia para que fluya la bendición nosotros somos esas cestas ahora que estábamos hechas pedazos y ahora que fluyan la gracia se debe administrar porque el Señor dijo de gracia recibiste da de gracia la obra de Cristo es la plenitud el pleroma lo que faltaba la que completó para que Israel pudiera lograr lo que no lo ha alcanzado porque siguen sus obras y alcanzar a los gentiles para completar esta plenitud tú estás en Cristo cuando llegó el momento de realizar su voluntad Galatas 4.4 solamente estoy haciendo dice que cuando llegó el cumplimiento de su voluntad Dios envió a Jesucristo y dice que a través de esa gracia nosotros recibimos amor perdón misericordia favor a ver si puedo recordar algo que Dios me ministró a ver si lo puedo ilustrar como el Señor me lo dio hace tiempo supongamos que usted y yo Patricio somos enemigos que somos del mundo un ejemplo y que usted tiene un solo hijo y que yo por mi por lo que sea un borracho un vagabundo un homicida le mato al hijo vamos a ponerlo así le mato al hijo entonces justamente por una ley terrenal debo ir a la cárcel a la prisión entonces cuando llaman a Patricio a compadecer y le dice el juez usted usted viene aquí para que se haga justicia porque este hombre le mató a su hijo y supongamos que él dice sí pero yo lo perdono no le pongo ningún cargo aunque ese hombre merece condenación y estar encerrado para siempre y supongamos que él dice pero voy a hacer algo más juez no solamente quiero no solamente quiero perdonarlo quiero decirte de caso me estoy poniendo como Héctor que quiero que vengas a mi casa y que tú tomes el lugar de mi hijo también y todo lo que yo tenía para él te lo dé a ti y que tú seas de mi familia también y en vez de yo odiarte y aborrecerte y deseártelo pero ahora ven a mi casa te pongo sobre mi casa y sobre mis bienes y te doy mi bienes y vas a ser mi hijo también eso es gracia esa gracia recibimos ahora de esa gracia que tú y yo recibimos debemos de darle primeramente a nuestra esposa no ser tan tan duros con ellas debemos darle a nuestros hijos debemos darle a nuestro vecino debemos darle a nuestros hermanos de eso por eso dice la palabra de la manera que Cristo los perdonó perdonarnos unos a los otros yo sé que en mi recorrer en mi en mi madurez porque no digo que lo he alcanzado como el apóstol Pablo pero en las torpezas que siga cometiendo que seguiré cometiendo porque estamos en este cuerpo todavía hasta que se ha perfeccionado completamente que usted va a hacer diga si hermano lo hice en ignorancia porque todavía no había manorado perdóname ahora lo reconozco como lo hemos dicho en los mensajes del matrimonio cuando cuando alguien se divorcia y se vuelve a casar y reconoce dice si yo acepto que por mi fue ese divorcio que yo no entendía el propósito que yo fui el causante de eso entonces de eso que Dios te dio a ti de eso que Dios te dio que Dios te dio a ti podemos ir explicando después poco a poco pero lo quiero ir administrando ahora lo que Dios te dio a ti perdón, misericordia te recibió te puso en el ministerio te ayudó te bendió y te sigue dando y no para su gracia sigue fluyendo porque nosotros somos tan intolerantes con tu esposa con tu esposo con tus hijos con tus hermanos con tu jefe con tus compañeros con el que se cruza enfrente de ti en el tráfico porque no damos de esa gracia que fluya que fluya la gracia amén entonces tenemos que hacer que fluya tenemos que transmitirla tenemos que impartirla tenemos que hacerla manifiesta lo vuelvo a poner aquí me lo trajo otra vez aquí para que se vean las naciones para que se cumpla la gran comisión para que los pecadores por eso dice el apóstol Pablo lo dice pero siendo yo el primero el primero de ser los pecadores para que en su clemencia Dios recibiéndome pudieran ver los demás que hay una oportunidad para ti para que por eso le dije cuando nosotros decimos Cristo viene a veces nosotros lo decimos con un espíritu religioso como diciendo yo la alcancé o mis obras son las que me ayudan o porque yo sé que por mi fuerza lo estoy logrando sino debemos y Cristo viene y así como Dios me perdonó a mí lo tiene para ti también a los que están allá afuera no se lo salgamos tan difícil tú pecador arrepiéntete que yo era peor que tú y Dios me salvó yo era peor que tú yo era tú eres tú no te comparas a lo que yo era muchas veces yo así le digo a los que les predico dice vas de hipócrita a la iglesia le digo no, no voy de hipócrita yo voy porque porque sé que soy un pecador y sé cuánto necesito a Cristo digo si fuera una hipócrita no le digo no dijera que necesito a Cristo yo necesito a Cristo porque sé cuán pecador soy y cuánto Dios tiene que transformar todavía en mi vida y lo que tú eres no se compara a lo que yo era y si Dios me recibió a ti te recibe a ti también hay un hay un hombre que estaba leyendo que no sé si es John Newton no sé cómo se llama este hombre en 1970 que él nació en un hogar cristiano no sé bien toda la historia el que compuso el canto de Sublime Gracia entonces este hombre se había vuelto era un marinero que trabajaba estaba de acuerdo con la esclavitud pero él había nacido fundamentado en los principios cristianos y él agarró él tenía ese orgullo y tenía eso y se daba cuenta después de cuán pecador era él y él escribió algo que me ministró que dice para un gran pecador un poderoso salvador y él escribió el canto de Sublime Gracia le costó entenderlo pero de ahí cuando entendió decir podrá un hombre como este que ha hecho tanto daño que ha fomentado el mal que ha probado la esclavitud que ha contribuido a la esclavitud podrá un hombre como este ser salvo y cuando experimentó la gracia entonces después él formó un ministerio donde lo que él le quería era dar la gracia que recibió donde un ministerio donde él quería ser compasivo con la gente y ahí es donde surgió ese canto que incluso lo cantaron en un año nuevo que fue el canto de Sublime Gracia y ese canto habla dice que un infeliz salvó o cuán glorioso fue a mi ser dice cuando y transformó mi ser cuando vi que Cristo que puede salvar al más vil de los pecadores y no pueden solamente salvarte y decir ya te salvé sino puede seguir fluyendo lo de Dios en ti que es gracia gracia también es algo que está disponible y accesible es la influencia divina en el corazón que se refleja en la vida que transforma que refleja la misma imagen y el carácter de su creador voy a volver a repetir esta nota la gracia está disponible y accesible y es la influencia divina en el corazón que se refleja en la vida transformada que se refleja en la misma imagen el carácter el carácter de su creador yo anhelo el carácter de mi creador yo anhelo y deseo ser como Cristo y tú y yo lo deseamos lo que más anhelo lo que más me preocupa a mí en mi vida es es que Cristo se ha formado en mí es que lleve a la estatura del varón perfecto lo que no más me preocupa a mí es ejercer tal ministerio tal cosa lo que más me preocupa a mí es llegar a la imagen de Cristo aprovechar esa gracia decir de la manera que tú me tratas yo quiero tratar muchas veces cuando entro en mi viejo hombre porque la Biblia dice que debemos despojarnos del viejo hombre y entramos en ese viejo hombre o andamos en la vanada de mi mente nosotros somos en cada uno en su experiencia de diaria puede ver cuántos errores cometemos en ese viejo hombre cuántas torpezas tenemos nosotros y yo voy a diario a mis rodillas y decir Señor perdóname límpiame con tu sangre una de las cosas que está disponible en la gracia es la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado no importa cuán hundido estés y cuánta cuánta debilidad hay en ti eso no debe alejarte de Dios debe dice corre al trono de la gracia aférrate más a Dios si superan como dice mi pasto yo también me aferro cada día más a Dios porque cada vez me doy cuando veo la palabra cuánta es la demanda de Dios y cuánto falto estoy pero veo la gracia de Dios disponible y en mi aferro como ese mensaje de aferrado los cuernos del altar me aferro y digo Señor tú tienes la gracia para que yo lo logre no puedo pedirte perdón por lo mismo tu palabra dice que soy más no solo vencedor más que vencedor y eso está en la gracia trae tu debilidad a Cristo trae tu necesidad de Cristo y deja que la gracia fluya amén voy a cerrando con esto por hoy por el tiempo el apóstol Pablo vivía esa gracia que es el mismo Señor en el Espíritu Santo que fluía eso daba eso recibía y eso daba y eso deseaba y eso daba a conocer en sus ministraciones todas las demandas que vemos porque hay demandas aquí no estoy quitando la demanda porque hay quien que convierte la gracia en desgracia pero la gracia jamás te da en desgracia y hay quienes están en contra de la gracia y no creen que se predique la gracia porque dicen que entonces le da la libertad al hombre para pecar pero dame un hombre que ha entendido la gracia verás como está aferrado a no pecar contra Dios a decir líbrame de mis pecados que me son ocultos líbrame de este viejo hombre un hombre que ha entendido la gracia no se desvive no 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 desprecia no no se goza en el pecado o no devuelve la gracia en desgracia para arrastrarse en el pecado un hombre que verdaderamente ha experimentado la gracia y ve cuánto ha costado la sangre de Cristo cuánto fue el sacrificio del Padre a través de su Hijo y Cristo en la cruz y de lo que Dios ha dado jamás va a querer reborcarse en el pecado todo lo demás va a decir va a escribir como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice la ley de Dios es buena y perfecta pero veo una ley en mis miembros que me arrastra todavía el pecado veo todavía debilidades que me llevan a hacerlo malo lo aborrezco no lo quiero pero deseo que Cristo me quite eso y ese alguien que entiende la gracia dice yo quiero vivir aferrado a esa gracia la gracia es el oxígeno la sangre fluyendo como el oxígeno fluyendo en ti como la sangre en el cuerpo fluyendo en ti así está disponible el trono de la gracia el Dios de toda gracia está disponible de su gracia puedes tomar el espíritu de gracia está disponible para ti cada cualidad tan pronto la conozcas y la hagas manifiesta sale presente y actúa y enriquece y actúa en todos quiero ver este pensamiento leerlo otra vez la gracia Dios te da una demanda pero la gracia es el oxígeno la sangre en el cuerpo fluyendo cada cualidad cada cualidad que Dios Dios quiere de Él fluye en ti tan pronto la practiques se activa y enriquece a otros tan pronto la practiques se activa y bendice a otros yo no sé si te han notado que los que predicamos a veces dices como yo voy a administrar esto y cuando ve uno aquí dice la gracia fluye y uno dice como fue posible yo estaba tan cansado yo estaba tan agotado yo estaba tan tan distraído y me puse a hablar o estamos en nuestros trabajos y de repente están ocupados con la mente de repente uno le empieza a hablar de Cristo y uno empieza a fluir la gracia fluye la gracia y cuando estamos predicando haciendo una obra todo el cielo está a nuestro favor todo el cielo está actuando porque dice la palabra que ángeles anhelan y miran lo que estamos predicando y ellos mismos dijeron dame la oportunidad oh Dios de que este abra su boca dame la oportunidad que yo lo haga pero dice no a él le di la gracia que en él fluya porque fue depositada en el hombre amén amén así que pido al hermano Juan que me ayude sublime gracia vamos a ponernos de pie lo que él pone ahí vamos a hacer una oración a rendirnos ante la gracia Dios de toda gracia nos rendimos ante la gracia Jesús de tu plenitud tomamos gracia gracias un favor tras otro queremos tu favor en este día nos rendimos a ti reconocemos nuestra incapacidad reconocemos nuestra imposibilidad reconocemos nuestras debilidades reconocemos que hay cosas que nadie quisiera que sepan que somos que están ahí esos deseos impuros perversos demoníacos que nadie quisiera que nos fuéramos expuestos a nuestro carácter a nuestra ira aquello que está en nuestro corazón raíz de amargura resentimiento males perversión pero hoy no rendimos y no solamente hoy sino que cada momento que experimentemos eso nos rindamos ante la gracia y digamos Señor aquí estoy para rendirme tú eres eterno yo soy y yo soy efímero tú eres santo yo soy pecador tú eres verdadero yo soy mentiroso tú eres Señor eterno yo soy polvo yo soy carne yo soy sangre yo solamente soy un hombre pero tú eres Dios que mis debilidades se perfecciona tu poder y tu gracia Padre en este año nos has demandado Señor y es correcto y es verdadero y es necesario que reparemos las grietas Señor que pongamos toda diligencia pero está tu amor disponible pero hoy nos vienes a decir que tu gracia lo puede lograr Dios mío tú vienes pronto y queremos que fluya la gracia en cada uno de tus hijos en toda la faz de la tierra que ninguno de tus hijos se quede porque pagaste un precio muy alto que todos alcancen la gracia que todos disfruten la gracia que la gracia fluya en cada uno de nosotros que fluyan en los ministerios en los apóstoles profetas maestros evangelistas que fluya en los intercesores que fluyan los diáconos que fluyan los adoradores que fluyan los administradores que fluyan los que limpian en los que trabajan en tu casa que fluyan en tu trabajo con nuestra esposa con otros hijos hoy nos aferramos al trono de la gracia para que fluya al Dios de toda gracia Señor en este día nos rendimos a tu gracia Señor tu gracia me ha hecho poder predicar en este día y tu gracia nos llevará hasta el día que nos arrebates hasta el día que te veamos el rostro hasta el día que podamos volver a verte y decir este es aquel este es aquel quien esperamos este será aquel que nos pone sus manos y dice aquí están mis manos aquí están mi costado esta es mi gracia y tu favor hacia mí esto es lo que costó que hoy estuvieras hoy aquí y veremos al rey en su hermosura y veremos aquel que fue traspasado por nosotros y queremos rendidos ante la gracia tan gloriosa gracias Señor que fluya tu gracia en este día sobre todo tu pueblo la gracia del Señor Jesucristo lo dice el Señor del que es el que fue de tus siete espíritus que están delante de tu trono fluyan ahora fluyan ahora en el nombre de Jesús amén y amén sí amén como leímos empezamos del Espíritu y la gracia te dice si ven Jesús ven Jesús sí amén amén a veces nos sentimos aplastados por el peso de de las demandas de la palabra del Señor y ustedes han visto lo caudaloso que es gracias que es el río el Hudson River que a veces parece un mar usted imagínense ese raudal representa las demandas y usted dice como puedo yo con una demanda así y Dios te dice ven conmigo y te lleva frente al mar y dice montate en este barco y comienza a andar contigo por el mar y tú lo que ve ahí es una raya infinita mientras tú viajas dice tú tú estabas abrumado por las aguas del Hudson River ahora mira la gracia aquello es un riachuelo con este mar de gracia que yo te he dado o sea donde abunda el pecado sobreabunda la gracia donde abundan las demandas sobreabunda la solución en Dios y los recursos de la gracia de Dios amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios la ley decía corre corre pero no llegaba a los pies la gracia dice vuela pero no presta las alas de Cristo amén el Señor el Señor no solamente nos manda a volar la gran demanda sino yo te presto mis alas yo te presto mi gracia no estamos desahuciados todo es nuestro nosotros es Cristo y Cristo de Dios esa es la gracia amén 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 aleluya levanta tus manos Padre gracias gracias por la palabra que tú diste a tu mensajero hemos recibido refrigerio de tu presencia bálsamo del Espíritu Santo Señor la gracia en Cristo nos resolvió nuestro problema eterno ya no hay condenación para nosotros pero sigue orando en nosotros en el presente para resolver nuestro problema de ahora esta carne pero también nos ofrece en el futuro la glorificación diciendo allá te estoy esperando para desarraigar lo que falta y tú vas a entrar como Cristo a la gloria eterna con la perfección de Cristo con ese cuerpo glorificado de Cristo Padre gracias por la gracia somos lo que somos fuera de nosotros el desánimo el desaliento la aprehensión en el nombre de Jesús que dejemos de mirarnos tanto a nosotros mismos y miremos a Cristo el autor y el consumador de nuestra fe y nos nos llenaremos siempre de esperanza de valor gracias hay esperanza mucha esperanza demasiado esperanza y es la gracia de Cristo llévanos bien a nuestros hogares en el nombre de Jesús cuando Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece está diciendo todo lo puedo en la gracia que me fortalece gracias oh Dios gracias mil veces por la gracia en el nombre de Jesús amén denle un aplauso señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos